¿Quién es el hombre que tuvo poder? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? Y el momento que late en restar te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Hice un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando me levantas los manos Es hora de vencer Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa alabas Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda su sangre Él es contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De nos y de ti Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas nadie puede cerrar. Tierra baja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Rebata tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me alejé Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a habitar mi corazón Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo No puedo más 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 ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres Dios tanto así? Contra el cielo pegué y contra ti también Mi vida destruí como herré ¿Por qué me quieres tanto así? Así que santos para ti en este momento Hijo quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío, hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío, hijo quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío, hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío, hijo quiero ser tu Dios ¡Gracias! 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 ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, tanto, tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero tanto En un lugar yo llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, tanto Hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo Hay poder en este lugar Un poder sobrenatural Que desciende en mí Como fuego quema en mí Su gloria se está moviendo Su gloria en este lugar Cuán grande es su amor Cuán grande es su poder y su gloria Permanecerá para siempre Cuán grande es su amor Cuán grande es su amor Cuán grande su poder y su gloria Permanecerá para siempre Hay poder y su gloria en este lugar Y su gloria en este lugar Un poder sobrenatural Su gloria en este lugar Su gloria en este lugar Su gloria en este lugar Es su gloria en este lugar Y su gloria en este lugar Él es su gloria en este lugar Nada se comparará Nada se comparará Con poder y majestad Siempre Él es Dios Su gloria en este lugar Su gloria en este lugar Una cosa me dalo y esto buscaré Es morar aquí para siempre Esta es mi postura mostrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Una cosa en Él y esto buscaré Es morar aquí para siempre Esta es mi postura mostrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios 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 No queda nada, no hay palabras Que te canta nuestro amor Oh, 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 oh No queda nada, no hay palabras Que te canta nuestro amor Oh, 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 oh No queda nada, no hay palabras Que te canta nuestro amor Oh, 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 oh No queda nada, no hay palabras Que te canta nuestro amor Oh, 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 oh Padre amado, oh, oh, oh Padre amado, oh, oh, oh Padre amado, Padre amado, oh, oh Hoy queremos ver tu hermosura Queremos contemplarte Contemplar tu majestad Contemplar tu majestad Oh, 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 oh Hermoso Tan bueno, tan justo, tan fiel, tan fiel eres tú Tan bueno, tan justo, tan fiel eres Tú Tan bueno, tan justo, tan fiel eres Tú Señor, hermoso eres Tú, mi Rey Hermoso eres Tú, mi Rey Hermoso eres Tú, mi Rey Jesús, Jesús, con sólo una mirada Me enamoro cada día más Con sólo una mirada Con sólo una mirada Me enamoro cada día más Hermoso Jesús Jesús, Jesús, Jesús Siempre te veo En el espejo veo mi reflejo y me acuerdo de ti Siempre te escucho En las mañanas siento que te sientas y estás junto a mí Mi reflejo quiero que seas tú Aunque mis ojos ya no puedan verte Ni mis oídos puedan escucharte Tu amor siempre recuerda de que existes Solo imagino estar en tu presencia En mi espejo poder reflejarme Esa imagen que creaste Las plasmas de mí Siempre te veo En el espejo veo mi reflejo Siempre te escucho Siempre te escucho En las mañanas siento que te sientas y estás junto a mí Mi reflejo quiero que seas tú Esa imagen que siempre recuerda Esa imagen que siempre recuerda tanto amor por mí Esa imagen que siempre recuerda tu valor por mí Aunque mis ojos ya no puedan verte Ni mis oídos puedan escucharte Tu amor siempre recuerda de que existes Aunque mis oídos puedan escucharte Aunque mis ojos ya no puedan escucharte Ni mis pies puedan alcanzarte Ni mis pies puedan alcanzarte Sé que estás aquí Tan dentro de mí Por mí Siempre te veo Siempre te veo En el espejo veo mi reflejo Siempre te escucho En las mañanas siento que te sientas y estás junto a mí Mi reflejo quiero que seas tú Mi reflejo quiero que seas tú Esa imagen que siempre recuerda tanto amor por mí Esa imagen que siempre recuerda tu valor por mí Si siempre te veo 日本 y suscrib a ti Siempre te veo Siempre te escucho Siempre te veo Siempre te escucho Siempre te escucho Te veo, en el espejo veo mi reflejo y me acuerdo de ti, siempre te escucho, en las mañanas siento que te sientas a mi lado Jesús. Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame. Por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, cerca quiero estar. Y ahora al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara. Oh Señor, conocer así, más de ti en mí. Prepárame Señor, para hacer tu voluntad. Viviendo cada día, Señor. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. A mí un dominio con tu amor. разрubime con tu amor. Cuántame. Cuántame, cerca quiero estar. Y ahora al esperar. Nueva fuerza yo te trae y me levantaré como una salida Nueva fuerza yo te trae y me levantaré como una salida Como una salida por el poder de tu amor Como una salida por el poder de tu amor